No, no, la verdad, no sé qué irá a pasar el día viernes, lo que me extraña es que no sé por qué lo hacen hasta el día viernes, si pudieron haber hecho ayer, igual como hicieron los Elías, creo que el día viernes tenemos que presentarnos Keiner, yo, y dos jugadores de Zapriza, entonces la verdad es que vamos a ver qué decisión o qué va a pasar con el comité. Sí, es triste porque queríamos sacar los tres puntos, estábamos en casa, habíamos sacado dos victorias muy importantes afuera, sabíamos que si ganamos el día de hoy nos alentamos un poco más al final, pero igual, levantar la cabeza y seguir la mano.